Antes de pasar a las entrevistas, le informo de una nota política el día de ayer. La diputada federal priista, exalcaldesa de León, Bárbara Botello, prácticamente celebró o festinó el beneficio adquirido por el presidente del consejero del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Pedro González, cuando se introdujo una red de drenaje con recursos municipales en el anterior trienio, precisamente el de Bárbara Botello, en un convenio entre el municipio de León que ella encabezaba, y Zapal, esta obra en la comunidad de Los Jacales, le dio un beneficio evidente a nueve lotes de alrededor de 12 hectáreas, sumándolos todos, propiedad de la familia de Pedro González. A Aurora Botello se le preguntó si ella sabía de esto, si conocía, si el presidente consejero de Zapal le informó a tiempo que tenía ahí lotes, lotes dijo que fue un suertudote, así dijo Bárbara Botello. Lo vamos a escuchar en un momento más, si se benefició con una obra de Zapal rural. Dice que, bueno, pues que mucha gente se benefició, no sabemos a qué se refiere, si a beneficios legales o ilegales. Escuche usted lo que dijo Bárbara Botello, juzgue usted mismo. No sé si en algún momento usted le comentó a este señor Pedro González que tenía un conflicto de intereses ahí en esa obra, a usted como presenta en su cuestión. No, yo desconozco el tema. Nosotros hicimos obras sociales en toda la ciudad. Nosotros nos preocupamos por llevar sobre todo hacia la zona, hacia las personas que más lo necesitaban. Y bueno, pues si alguien colateralmente se benefició, qué bueno que también lo hizo. No creo que haya alguna irregularidad. No conozco el tema, sin embargo, está como muchas obras más que se hicieron. El parque industrial beneficia a miles y millones de personas. Entonces, será una situación que tendrán que investigar. Particularmente, esta obra se da después de que él llega al Consejo de Zapal. O sea, se le mete obra hidráulica a esta zona, residencial campesina. Pues qué suertudo fue el señor. Pero él estando ya como presidente del Consejo de Zapal. Qué bueno que también se benefició de algo, que se beneficiaron mucho más personas que lo necesitan. Bueno, se benefició 150 personas, pero no en la misma forma que Pedro González. Interesante que lo compare con el parque industrial, donde hubo otro gran beneficiario, Oscar Flores, como se ha tratado extensamente en varios reportajes periodísticos.